Mirá lo que es cuando una grúa de una construcción prácticamente está a nada de lo que es destruir un edificio de una inmensa cantidad de pisos. A nada, a metros, a centímetros es lo que pasó esta grúa de una construcción al lado de un edificio como resultado de un temporal de viento en México. El pasaje de un huracán en las costas del Pacífico, en la zona de Hermosillo, en el sur de México justamente, produjo vientos de más de 100 kilómetros por hora que hizo que la grúa se moviera sola y rozara ese edificio. Si hubiera sido un poquito más larga, obviamente el resultado hubiera sido completamente diferente. Así es, de la nada, de pasar una tragedia es lo que sucedió, bueno, afortunadamente no sucedió nada en Hermosillo tras el paso de un huracán en el sur de México.